Las muchachas al ritmo baby apuradas van Preocupadas pues no saben si podrán entrar Las muchachas son tan lindas, lo he podido apreciar Si vas al ritmo no olvides que es obligación gritar Los equipos en la cancha se van a enfrentar Todo listo, solo falta, él quita su iniciar Las muchachas intranquilas, roncas de gritar Cuando de pronto un jugador con habilidad convierte un gol Las muchachas al ritmo baby apuradas van Preocupadas pues no saben si podrán entrar Las muchachas son tan lindas, lo he podido apreciar Si vas al ritmo no olvides que es obligación gritar Los equipos en la cancha se van a enfrentar Todo listo, solo falta, él quita su iniciar Las muchachas son tan lindas, lo he podido apreciar Si vas al ritmo no olvides que es obligación gritar La la la, es obligación gritar La 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 la, es obligación gritar